Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista serás de la muerte para cuidarte a su orgullón de ver a Sevilla en Sánchez de España Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla Vengo el templo, la gloria de tu escuela y orgullo del frango de nuestra ciudad Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista serás de la muerte para cuidarte a su orgullón de ver a Sevilla en Sánchez de España Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla Vengo el templo, la gloria de tu escuela y orgullo del frango de nuestra ciudad Vengo el templo, la gloria de tu escuela y orgullo del frango de nuestra ciudad Vengo el templo, la gloria de tu escuela y orgullo del frango de nuestra ciudad Gracias.